Hacer el anuncio respectivo lo hará el señor gobernador, como es lo indicado, será quien de los detalles de esta nueva inversión, el nombre sí se ha manejado ya en los medios, que es Hawker Industry, y revelaremos ese día tanto el monstruo de la inversión como el número de empleos que va a generar y con la distinción de que son empleos de alto valor agregado. Así es que el jueves tendremos nuestro último anuncio, después entramos nosotros también en lo que es la etapa silenciosa o en donde ya la propia ley electoral no nos permite hacer ciertas manifestaciones públicas, pero por eso queríamos desde ahorita anunciar lo relativo a...